La startup de turismo cultural y realidad aumentada, side by side, impulsada por Magdalena Araíseviz, ha sido elegida como el mejor proyecto del Centro JUS Universidad de Murcia y ha obtenido una plaza para viajar a Silicon Valley junto a los otros 48 participantes más brillantes de la actual edición de JUS. El programa, dirigido por el Centro Internacional Santander Emprendimiento, CISE, cuenta con el patrocinio de Banco Santander a través de Santander Universidades y la colaboración del COIE de la Universidad de Murcia. El jurado ha seleccionado el proyecto de Magdalena Araíseviz como el mejor del Centro JUS de Murcia por aglutinar una web de cocreación de turismo cultural con la gamificación y la realidad aumentada del patrimonio histórico. El aula de emprendimiento es el lugar donde, desde hace seis meses, 25 emprendedores universitarios trabajan en el desarrollo de sus ideas de negocio coordinadas por el COIE de la Universidad de Murcia. IDLE, un proyecto que impulsa ideas innovadoras utilizando el tiempo y la experiencia de empresas ya consolidadas como moneda de inversión, promovido por Sulaima Ahmad, fue seleccionado como finalista para el premio JUS Emprendimiento Femenino, patrocinado por la Fundación EI, y optará a 20.000 euros. Asimismo, el proyecto INFIS, una startup basada en Big Data y Machine Learning, que ha generado un algoritmo predictivo de gran eficacia aplicable a mercados bursátiles, impulsada por Antonio Joaquín Segura y Carlos Fuentes, resultó finalista para la categoría JUS Fintech, iniciativa del Área Corporativa de Innovación de Banco Santander, y podrá optar a cuatro meses de aceleración de su idea en los espacios de innovación de la ciudad Grupo Santander. JUS Fintech